A bailar y vaya que nos pusimos de ambiente con Archie Chou A bailar, si tu quieres bailar ven ven y gozar quieres sígueme Es el lema que siempre usé para que me sintiera bien Si tu quieres bailar ven ven y gozar quieres sígueme Es el lema que siempre usé para que me sintiera bien Oye Archie, tu sabes como se baila esto Pasito para adelante, pasito para atrás, oh, ay que bueno está Yo canto tu baila y no puedo parar, oh, no puedo parar Bailando no sientes ningún malestar, oh, ningún malestar Haciendo la mente, haciendo la mente, vamos a empezar Todo el mundo con las palmas arriba, todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba, todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo con las palmas arriba Vamos a empezar Todo el mundo con las palmas arriba, todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba, todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo, 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 todo el mundo con las palmas arriba Vamos a empezar Ok, vamos a hacer una cosa, cuando yo les diga todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba Y cuando yo les diga, todo el mundo con las palmas abajo, todo el mundo con las palmas abajo Y empezamos, y dicen, un, dos, tres Arriba, 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 abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba Ven, ven, sígueme Ven, ven, sígueme Ven, ven, sígueme Ven, ven, vamos a empezar Todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba Todo mundo con las palmas arriba Vamos a empezar Vamos a empezar Ok, vamos a hacer la misma operación Cuando yo les diga Todo mundo con las palmas arriba Todo mundo con las palmas arriba Y cuando yo le diga todo el mundo con las formas abajo, todo el mundo con las formas abajo Y dice, un, dos, tres, arriba, 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 arriba Abajo, 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 arriba, 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 arriba Y arriba archicho Y todo el mundo bailando Ven, ven, sígueme Ven, ven, sígueme Ay, pero ven y ven Sígueme Ven, ven, vamos a empezar Y seguimos con más aquí en Toto y Tocita Región